Veo tu casa desde mi balcón Chimeneas y tu ropa al sol Aviones plateados, rozando los tejados Vestido y en la cama, vigilo tu ventana Miro libros de pintura que robé No tengo hambre, hoy no comeré No sé de qué me quejo, ya tengo lo que quiero Soy libre ante el espejo, no salgo ahora que puedo Y tú siempre dices que soy un alma del aberto Tendré que darte la razón, quizás sea cierto Siempre suelo querer lo que no tengo Y ahora que ya no estás aquí, me voy consumiendo Rupa sucia, cuadros que he pintado Discos viejos, todo pura y tirado Baila de quince días, no me levantaría Desdolven en campaña, ahora sé que me engaña Credenciales de posesión, qué tontería Estos dedos me han abrazado, no sé que me creía Y yo quedaría Y yo quedaría por fin, ahora la tengo Y ya estaba vuelta de todo, a ver si aprendo Y yo quedaría para ti, bueno Y tu publicidad me confundió Y tu carta me confundió Ahora lo entiendo Tu mirada me lo envió Y tu mapa recuerdo suggestions ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video